Hola familia, soy el Babel Leonardo de Ogun, dándole la bienvenida a un vídeo más del canal del oráculo. En este vídeo les voy a hablar sobre la Quimbanda, sobre qué es la Quimbanda parte 3. Ya he hecho un primer vídeo sobre la Quimbanda hace mucho tiempo, o sea, el vídeo parte 1 que estará por aquí, y en el que hablo sobre el Quimbanda, más bien, este curandero de las tribus Quimbundo, Umbundo y Bangala, que son tribus de Angola, en los cuales hablo de, pues, que es un sistema terapéutico, en verdad, o sea, el sistema que usaba ese chamán. Tenemos que tener en cuenta ahí que, bueno, religión como tal en las tribus antiguas, en todas las culturas antiguas, no existía, porque para que exista un término denominado religión o para describir lo que es el concepto de religión, tiene que haber más de una religión, ¿sí? Cuando hay una sola creencia, pues, no existe este término, porque no existe tampoco la idea de tener que definir esto. Entonces, por eso, en estas tribus antiguas, pues, entonces hay solamente lo que hay, digamos, ¿sí? Bien, entonces, de esa manera es que el Quimbanda era el curandero de la tribu, o el sacerdote también, pues, el chamán, en definitiva. Eso hablo en el primer video, también hablo de la dualidad y, digamos, de las primeras bases. En el segundo video hablo de la relación de la Quimbanda, en definitiva, con los trabajos que se pueden hacer y por qué a veces se la condiciona o se la relaciona con la parte demoníaca, con por qué los tridentes, un poquito de por qué el formato que tiene la Quimbanda y por qué también la fama de trabajar en la Quimbanda de la forma que trabaja, digamos, ¿sí? En este video también voy a profundizar un poquito en eso, pero en relación a cómo se trabaja, por qué se trabaja con los espíritus de Quimbanda y por qué no se trabaja directamente con los espíritus de la naturaleza, por qué se trabaja con espíritus humanos, ¿sí? Pero antes les quiero decir que si quieren ver ese video, también iré dejando las etiquetas por aquí de ese video, de los diferentes tipos de Quimbanda también, que existen, eso, dejaré todo eso aquí en la etiqueta para que puedan acceder a esos videos y en el final, por supuesto, siempre voy dejando, pues, también otros enlaces a otros videos que pueden ser de interés, ¿sí? Bien, para comenzar con el tema este de cómo se trabaja en la Quimbanda, profundizando qué es la Quimbanda y por qué se trabaja de la manera que se trabaja, la Quimbanda trabaja con espíritus humanos, ¿sí? Y estos espíritus tienen unas características, más allá de que es un culto a la naturaleza, como decías, se trabaja con espíritus humanos. La Quimbanda en sí misma, para empezar, tiene una base en la parte instintiva del ser humano, en la parte, digamos, animal del ser humano y cómo el ser humano, a través de su autoconocimiento y a través de su autosuperación, puede lograr dominar esa parte humana. Pero primero tiene que expresarla también porque de esa manera es de que uno empieza a poder trabajar con esa parte humana y con lo que es con la relación con el animal de poder y por eso existe el yu pantera preta u otros yu que nos ayudan en esta área, ¿sí? Bien, pero más allá de esto, se trabaja con espíritus humanos, como decías. ¿Y por qué se trabaja con espíritus humanos y no se trabaja, digamos, como en la parte de orillá, que se trabaja directamente con los espíritus de la naturaleza, con los orillá? Ahora, se trabaja con los seres humanos desencarnados, por supuesto, con espíritus de muertos, como se les llama, porque se cree que estos espíritus son más cercanos a nosotros, nos comprenden mejor, se adaptan mejor a nosotros y también está la parte de que también hablan nuestro idioma o por lo menos tienen la forma de comunicarnos que es parecida a la nuestra, es decir, tienen una forma verbal de comunicación. Pueden optar también para otras formas, pero precisamente tienen más formas de comunicación con los seres humanos y la comunicación es mucho más clara cuando se trata de un espíritu humano a otro espíritu humano. Cuando nosotros, por ejemplo, nos queremos comunicar con los espíritus de la naturaleza, es como cuando nos queremos comunicar con los animales. Es mucho más simbólico y requiere una mayor interpretación de lo que se está haciendo. Entonces, esto es una comunicación, digamos, un poco más compleja porque requiere un alto conocimiento para poder descifrar lo que se está queriendo transmitir, ¿sí? Sobre todo de la parte humana. El espíritu puede llegar a tener mucho más conocimiento y puede llegar a recibir la información mucho más clara. Pero cuando es un espíritu humano, una persona que tiene que descifrar lo que un espíritu de la naturaleza o un espíritu, aunque sea a través de un espíritu animal que esté queriendo comunicarse con la persona, pues esta comunicación es mucho más compleja y requiere más de descifrar lo que tiene que ver con esa comunicación, ¿sí? Porque es una comunicación simbólica. Entonces, se va a descifrar, por ejemplo, cuando la nube tiene una forma, con el vuelo de los pájaros y todo eso que pasa en la naturaleza, cosas repetitivas que nos ocurren en la vida y todo esto. En cambio, los espíritus nos van a hablar, ya sea mentalmente, también pueden llegar a través de nosotros y dar una comunicación. También pueden, incluso podemos tener sueños, podemos tener más tipos de comunicación, ¿sí? Claro, por supuesto, también están los oráculos y también están muchos otros sistemas de comunicación. Pero tenemos que tener en cuenta que las mediunidades están mejor adaptadas para comunicarse desde el mundo espiritual con un ser humano que con espíritus de la naturaleza. Y es por esto simplemente que se trabaja con espíritus humanos. La otra parte es que se cree también de que los espíritus de la naturaleza están más, digamos, enfocados en lo que es mantener el equilibrio de la naturaleza, lo que es la biodiversidad y lo que es el mismo funcionar, ya sea cósmico o dentro de nuestro planeta, lo que es el ecosistema. Entonces, como están muy dedicados a que todo funcione de esa manera, con una maquinaria muy compleja que tiene que seguir evolucionando como el planeta va evolucionando y seguir manteniendo la vida en su curso, pues entonces están, digamos, muy ocupados en esas tareas y los espíritus humanos estarían más dedicados a unir a los seres humanos con todo ese ecosistema y con todo lo que son los seres espirituales. Bien, esto entonces es un poco la explicación que tiene y evidentemente hay historias al respecto, es decir, el primer, se dice que el primer rey, el rey Angola Quimbanda, dentro de nuestra, por supuesto, dentro de nuestro linaje, dentro de nuestra doctrina, dentro de lo que es la Quimbanda tradicional de Angola, que es la que yo hago, pues tiene la parte esta de que el primer, digamos, lo que sería el mayoral, el primer rey que fundó todo lo que es nuestra tradición, pues este rey entonces, que se llamaba, como digo, Angola Quimbanda, era el que podía conectar directamente, era como si fuera que tuviera una conexión especial, podía descifrar bien lo que los espíritus de la naturaleza querían y cómo podían aconsejarle y de esa manera llegó a ser un gran rey, un gran gobernante. Sus hijos, sus descendientes, los reyes que quedaron, no tenían tanta conexión, entonces decidieron conectar con él, para que él sirviera de un enlace, para que él trajera esa información más clara, porque los reyes que vinieron después de él no tenían esta fluidez en la comunicación con los espíritus de la naturaleza. Entonces de esa manera se empezó a popularizar él, comunicarse con los antepasados, con los otros Quimbanda, para poder tener esa comunicación, para poder tener esa sabiduría también, y para poder gobernar el pueblo con mucha más sabiduría, con más conciencia, con más conexión espiritual. De esta manera entonces empezaron a ser los primeros totems, y las primeras manifestaciones de estos espíritus, de los espíritus de Quimbanda. Entonces de esta manera es que se empezó a conectar. Esta es la parte más, digamos, histórica, o como se dice, la parte que consideramos nosotros que es como elita, la historia, porque este rey vivió en realidad. Se puede buscar, de hecho, por ahí por internet, y encontrarán la historia de Angola como este es un rey que existió dentro de lo que es la historia de Angola. De hecho, Angola se llama así por este rey. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, que esa parte, digamos, de que este rey existió, y de que este rey tenía su sistema, y la Quimbanda, de hecho, viene un poco en relación a este rey, como el nombre Angola del país. Bien, este video lo voy a dejar por aquí. Esto es también, digamos, la base de la Quimbanda nuestra, la Quimbanda que yo hago, y la Quimbanda que yo imparto, que es una Quimbanda que tiene la tendencia de buscar los orígenes, precisamente, de la Quimbanda, y por eso se llama Quimbanda de Angola, porque se considera que toda la Quimbanda viene de Angola, pero nuestra Quimbanda busca la ancestralidad, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta de dónde venimos, siempre teniendo mucho respeto por todo lo que tuvieron que pasar nuestros ancestros como esclavos, para poder que esto llegue a nosotros. Pero también sabemos que por esa misma esclavitud, realmente se han perdido muchas cosas, entonces hay que buscar cosas en el pasado, ¿no? Como, por ejemplo, el oráculo de huesos, que tengo un video, que también pondré por aquí en la descripción, sobre este oráculo de huesos, y que, bueno, que tengo un libro al respecto, el cual, pues, pronto estoy por sacar para que todo el mundo pueda obtenerlo, y entonces, pues, bueno, eso. Entonces, estamos buscando nosotros siempre la ancestralidad, guardando siempre, como digo, el respeto a los fundamentos, a lo que nos transmitieron nuestros mayores, pero también dando nuestro propio aporte, porque consideramos que la Quimbanda como culto es un ser vivo también, que trasciende lo que es nosotros mismos, y que tiene su propia evolución, tiene su propia vida, su propio crecimiento, y va adaptándose a los distintos cambios que tiene la humanidad. Como hoy en día estoy transmitiendo esto a través de internet, de YouTube, de estos videos, entonces, pues, puede llegar a otro tipo de gente que antes no se podía llegar. Pues todo esto es adaptación, en realidad, ¿sí? Hay que seguir creciendo, seguir adaptándose y avanzar, porque si no, pues, los cultos se irían perdiendo, ¿verdad? Y otra cosa también con respecto a esto, es que precisamente estos cultos tienen un funcionamiento, es decir, funcionan las terapias que se realizan en él. O sea, esta filosofía también es una filosofía de vida que hoy en día se puede aplicar y se puede usar, si no también hubiera cada educado. Pues bueno, estos son temas dentro de lo que es la Quimbanda, como digo, he hecho otros videos sobre esto, que no son de qué es la Quimbanda, como este, y haré otros videos más relacionados con esto, hay varios videos en nuestro canal sobre el tema de la Quimbanda, el culto a Enshu, el culto a Pumbashira, que son las partes de la Quimbanda, por supuesto, las dos partes que corresponden a la Quimbanda. Y bueno, espero que les haya gustado este video, si es así, denle una me gusta, no se olviden de dejar también algo, si quieren dejar algún comentario relevante para crecer, para aumentar el conocimiento sobre la Quimbanda. También no se olviden de compartir esto con quien crean que le puede ser útil, que le puede ser necesario, que le puede ayudar a adelantar en las redes sociales, que quieran, con sus amigos, recomendar estos videos, recomendar el canal, para que podamos seguir creciendo, que ya sé que somos muchos, y que tenemos esta creencia, que tenemos también esta curiosidad de conocer más sobre lo que es la Quimbanda, sobre lo que es el yu, lo que es Pompashira, y que cada vez queremos saber más, y que queremos estudiar, y entonces van buscando información, entonces, pues se comparten estos videos para que podamos crecer, podemos avanzar en lo que es la comunidad de la gente que investiga y que le gusta de la Quimbanda, y si no se han suscrito al canal, no se olviden también de suscribirse. Muchas gracias, a Shea Lafria, y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!